Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con el tres yaques Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a cantar Conmigo si van a bailar, yo lo invitaré a cantar Conmigo si, epa, esa va Que cante mi gente Que cante mi gente Ay, que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Lola, lola, y lola, y lola, y lola Que cante mi gente Yo te canto de verdad, mamá Que cante mi gente Pero que cante mi gente Ritmo valiente, ritmo caliente Que cante mi gente Pa' que lo goce Que vengo de frente Que cante mi gente Ey, a la ley, la, 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 la Que cante mi gente A la rumba buena, que buena está Que cante mi gente Que yo le canto al presidente Que cante mi gente Y yo le canto a papá Leo Y pa' todo el mundo y mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Ay, que rico está, mamá Y ven para gozar en él Que cante mi gente Que cante mi gente Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros Pero el que no cante es porque tiene pat barret Anda Y el que lo dice Las cucarachas que suelten el colchón Y se metan al vacío La, 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 la La, le, lola, y lola La, 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 la Ay, pero que rico que está La, 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 la El, lola, y lola, y lola La, 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 la Alegre va cantando, mamá La, 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 la Ese es su morón La, 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 la Ay, sí, yo tu morón La, 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 la Porque tú eres la vaca, mamita, y yo soy el toro La, 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 la Eh, la, 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 y lola La, 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 la Se soltaron los caballos La, 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 la Se soltaron los dementes pa' dónde van La, 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 la No se oye nada, pero que más duro, ¿qué pasa? ¡Que se oiga! La, 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 la Yo La, 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 la Todo el mundo que gante La, 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 la Eh, la, 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 la El canto de mi gente Opa El canto de mi gente Eh, 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 eh El canto de mi gente Oye, pero qué rico está mamá El canto de mi gente Mamba oye, la, bueno está El canto de mi gente Ahora baila Te hele De tre De black De black titula de mi gente Para que goce que rico está mamá El canto de mi gente Los que tiene el tenis no entran Y que cante todo el mundo otra vez El toro precioso ese que está tan lindo Ay, qué lindo Pregúntales a los mexicanos Ay, pero que pa' dónde tú vas Doña Pancha, Doña Pancha Doña Pancha plancha con cuatro planchas mamá Y Doña Pancha plancha con cuatro planchitas Con cuantas planchitas planchabas panchitas Y aquí en un pomba de catú recortando a Mon Rivera mamá Otra de menos con gusto, con sabor, ¿qué pasa? A gritar todo el mundo aquí Que se quiten los zapatos y le den a la nubia En el ojo con él Maduro ¿Qué pasa? ¡Otra! ¡Qué rico! ¡No la comimos! ¡No la comimos, Winnie! ¡Oh! ¡Ay! ¡No la comimos, Winnie! 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 Se soltaron los caballitos Sabroso Los tostados Madama, you wanna dance with me? Hey! Sabroso